El rano evoluciona, generación de mierda retrocede Vas a rapear por tecla, pasan a grabar videos de estupideces Haciendo frente manera, vergonzosamente Y ahora le apodan rap en sus dedes Esa mierda, más bien la llamo, vergüenza ajena Cargo párrafos con hábitos, devastador entrenar Letras entre los reglones, danza el filo de esta lapicera Mejor cierran la boca y larga vida a los noventa Intenta atentar contra el lenguaje roto Vaya a ver senda masacre Bate viola, popola, borra, si nada pota Rafa, Gaber, van en direcciones, dale personaje Caen con su ego lastimado, sangre en toda parte Así mi piro, el lugar es vos Taquetero incluso detrás de pantalla Por más críticas que hagas, no cambiarás nada Jamás busqué fama, tampoco admiración de pajarones que son buenos pa' la charla Cuando seguirán en su mundo de fantasía Habla y de calle pobla, pero hoy no registra Con faja la vista, trágate de prisa Que sobra tu presencia, el micrófono respeto Pago un amable gesto de mi dedo, tal medio Y bienvenido a partir el trasero El underground aclama, el rap de la cloaca Soy un infame cuya profesión es clara Joderle la cara, todo cuenta, cuento barata, chatarra Lírica de quiles por el micro, se dispara, chiribay, bay Bata la llanta, strip online, te bye bye Y haga el cabrón, cierra tu boca Ya es hora de tomar el trago de derrota, te toca, recibi la lírica cabrona Actúo de la misma forma, se afronta, siempre la cosa al pie Dime tú o quién, seré el próximo en volarle los dientes A quién no sé, pero se me respeta Targa vida pa' el lenguaje y a ras de los noventa Llegó el que tenía que llegar directamente a Santa Elena Vengo yo a disparar Todos manos arriba, mijo, esto es un asalto No me miren a la cara o les disparo a quien me arropa Entiende lo que digo, tomo el hilo, sigo y también prosigo en la calle No doy mucho detalle, somos todos underground El que sabe, sabe, y el que no a mí me aploade Y si no lo hace, loco, te dejo la mea pata Pa' que vean cómo lo hago, siempre tiro la verdad Desde los noventa hasta la actualidad, te connotando Estos guachos chicos en video se están grabando Dicen que la están llevando, pero estos no saben na', loco Háganla pa' allá, los paseo a palmetazos Y el culiao que a mí me tiene un paso, lo dejo como payaso Estos perkins en el culiao, están cantando como Gendy con Cuyuela Y se creen de la vieja escuela, faltándoles respeto a los que llevan tiempo neto Diciendo que son compositores y mantienen el rap Con honores, estos perkins en el culiao, son desperdicios de condones Sus madres se vieron a abortar los fighters reguleados Están todos cuesteados, jurando que son artistas con carrera musical No me hagan reír, que me abrieto la maldita guada De la risa que me dan, ustedes lo que dan Es vergüenza ajena, hablando como Bolíva Pero son todos chilenos, cochinos reguleados Respeten las cuatro ramas del hip hop Si no las conocen cierren todo y lo sigo porque se los cierro yo Aquel rap no es moda, tampoco grabarse con los celulares Eso se ve en la tarima improvisando de verdad Si quieren le des clase, como son las batallas de verdad Pero tienen que pagar, aquí nada es gratis Va a estar todo reculeado, con el lenguaje roto Estamos bien connotado Y los que se piquen a malditos los dejo bien tirado Con bolsionando en el suelo y gritando a los cuatro vientos Yo soy de verdad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!